¿Por qué los estudiantes le decimos no a la baja? La propuesta de la baja de la dificultad, cuando la recolección de firma, para que salga el premisito, el centro de estudiantes se pone a discutir y a los estudiantes a trabajar sobre la temática. En principio, este dialogando con los vecinos, en una serie de temperatura baja, empezando a proxir a los volantes, que nos permita gozar. Bueno, en los pequeños argumentos que teníamos en principio, ya como más desesperados, es que no salga el premisito. Estuvo en el otro, que alcanzan las firmas, ya está toda la campaña electoral en marcha, se conforma la comisión de Norajo, y nos ponemos a ir a trabajar más firmes en temas. Bueno, en un principio, el trabajo de la comisión es fuertemente marcado a la externa de la institución, generando paneles de institución, cinefón, el vatio, más que nada, dentro de la institución, generando talleres de institución, de reflexión, de juegos, de roles. Luego, la comisión, en otro momento ya, nos platicamos salir al interior, ya hemos ido a Salto, a Rivera, a Colonia, en esto que venía diciendo, de salir y de arrogar, porque en realidad genera discusión más allá de los estudiantes universitarios. La comisión genera una declaración con varios argumentos por qué estamos en contra de la baja de la disputabilidad, y esto lo eleva al Consejo de la Facultad, y un anualmente el Consejo aprueba esta declaración y la Facultad de Psicología toma posición en contra de la baja de la disputabilidad. Luego, llevamos la discusión también a la Federación de Estudiantes, y luego vemos las modificaciones de la declaración que se aprueba, y la Federación de Estudiantes Universitarios también se pone a trabajar en una acción, la Constitución de Derechos Humanos de la FEU, que también la metodología de trabajo es la misma, o a las plazas, a las bellas, a los barrios, algunos toques en la teja, bueno, para generar y llevar la discusión a los barrios y poder discutir, poder dialogar con las personas. En este sentido, los fines de la Universidad de la República están establecidos en el artículo 2 de la Ley Orgánica, y uno de ellos es contribuir al estudio de los problemas de interés en general y propender a su comprensión pública. Se trata de poner el conocimiento al servicio de la sociedad, esto es un principio fundamental de la Universidad Latinoamericana. En este sentido, es que nosotros como estudiantes universitarios creemos que las transformaciones sociales se hacen a partir de la acción y el compromiso que tenemos como seres políticos, y no limitarnos a la política partidaria, sino, bueno, a la acción, y no imaginábamos, porque dentro de aquí tenemos que podemos transformar algunas realidades desde este compromiso. En este sentido, rechazamos las lógicas de organizaciones como la CGU, que propone no politizar a los estudiantes, y poniendo una lógica de los únicos responsables para trabajar en este tema, son los políticos de turco. Nosotros estamos en el rechazo de eso, y por eso confiamos en la capacidad crítica y reflexiva que tenemos los estudiantes para poder trabajar en los temas. Son muchos los argumentos por los cuales estamos en contra de bajar la debilabilidad. Hoy elegimos algunos para empezar el debate. Uno es que el aumento de las penas y que existan más jóvenes en Zapao es una solución. Nosotros creemos que pensamos en centros de rehabilitación para los jóvenes que están en conflicto con la ley penal, pero que transitan en condiciones dignas. Hoy, actualmente, los jóvenes tienen escasas posibilidades de educación y están en condiciones infrahumanas, donde no se respetan y se garantizan los derechos humanos con hacinamiento y maltrato. Sabemos que 6 de cada 10 adultos le deciden que la cárcel no es una solución. Por ejemplo, en los últimos 50 años la población ha encerrado aumentó un 700% y no generó mayor seguridad ciudadana. La seguridad y la convivencia es un problema de muchos. Creemos en atacar las causas sociales de los fenómenos, por eso hay que trabajar por las causas y pensar en los políticos responsables que dejaron el país en situaciones críticas, donde los más perjudicados continúan siendo los niños y los adolescentes. Lo que se genera es una criminalización de la juventud y la pobreza, porque ser joven y pobre no es delito. Y saber que los mayores delitos son cometidos por adultos, un 96% de los felices son cometidos por adultos y hoy en día son unos 600 homens en conflicto con la violencia. Por eso tenemos que dar una batalla cultural e ideológica y pensar en cómo el movimiento popular tiene que enfocar y asustrarse de las evoluciones invictivas. Metodológicamente, continúo trabajando en el diálogo continuo con el barrio porque lo principal es conversar sobre lo dicho y no lo dicho de la campaña electoralista para terminar de estigmatizar y bueno, de realizar a la juventud uruguaya. Bueno, pensando, para finalizar, sí, en los fines que tiene la universidad, en el compromiso que tenemos como estudiantes para seguir cuestionando y reflexionando, pensamos en que si los juicenses no pueden llegar a la universidad, es la universidad la encargada de seguir pensando cómo llegar a los juicenses y seguir reflexionando en las condiciones que están ahora en cómo afrontar el problema, pero en compromiso con la sociedad y cómo seguir con el debate más allá de los académicos y buscando soluciones que no queden en la desimplicidad, sino que asuman la verdadera complejidad que tiene el tema que es un problema políticamente estructurante y no es para discutir entre pocos políticamente.